Muchísimas gracias. Yo a las presentaciones siempre me gusta ponerles ordina, porque quizás se ajusten mucho más a la realidad. Así que muchísimas gracias por tu presentación, querida Gema. Por supuesto, quiero saludar al viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, a Manuel Llamas, a mi compañera de gobierno, a María González Corral, viceconsejera de Movilidad. Como veo a bastantes amigos, veo también al delegado territorial de Palencia, bueno, pues a todos ustedes les quiero saludar muy especialmente tanto a Santiago Aparicio como a Miguel Garrido y, por supuesto, a las personas que van a contar aquí lo que son experiencias de éxito que en todo caso serán experiencias de éxito como tendremos la oportunidad de ver desde el trabajo, desde la constancia, desde la perseverancia y el estar siempre ahí. Decía Javier Cantera en la presentación que él es tintinólogo y yo soy más de asteris, asterinólogo. Es mucho más prosaico asteris, pero tiene una ventaja sobre tintín, que es que asteris resiste y gana, resiste y gana, resiste y gana. Y a mí eso me ha gustado desde pequeñito, lo de resistir y ganar me parece que es importante. Y por tanto, siempre lo he tenido, lo saben mis compañeros, y aquí hay varios, veo a Jorge Llorente también, el viceconsejero, siempre he tenido como norma debida el resistir, el aguantar para ganar, para continuar. Y yo me parece que eso es importante. Estamos en Madrid, que para los vallisoletanos, para los castellanos y leoneses, es tanto como decir que estamos en casa. Pero claro, cuando uno está con un conjunto de empresarios, bien madrileños, que tienen trabajo en Castilla y León, o bien castellanos y leoneses, que lo tienen allí, en Castilla y León, o lo tienen aquí en Madrid, ya ese estar en casa se convierte en hogar. Por tanto, este encuentro, tanto a Javier Cantera como a Javier Muñoz, no puede significar eso, que estamos en una especie de reunión en la cual, aun no habiéndonos visto nunca, nos conocemos de siempre. Y eso sí que me parece importante. Algo que sí que quiero destacar, que me parece fundamental, que es que es importante que los empresarios y las casas regionales, allí donde las tenemos, y aquí en Castilla y León, como aquí ha quedado dicho, con una comunidad de 400.000 castellanos y leoneses, es una comunidad amplia, con 21 casas regionales, es necesario que se mire. Así que Santiago, si tú fuiste el de la idea, pues enhorabuena, porque es importante que se mire. Nosotros esa idea, tanto Fernando como quien les habla, la hemos cogido en esta legislatura desde el primer momento, porque nos parece fundamental el jugar y el trabajar, tanto los castellanos y leoneses a través de las casas regionales, como los empresarios que están aquí en Madrid llevando a cabo su proyecto de vida. Me parece fundamental. Sin lugar a dudas, nosotros, en este mandato, en esta legislatura, el apoyo, como aquí ha quedado explicitado, a las casas regionales es total y absoluto. Nos parece que es importante porque seguimos siendo nosotros allá afuera del territorio de la comunidad autónoma y eso es algo esencial, es algo fundamental, que se ve reflejado en el presupuesto que acabamos de aprobar, que se va a ver en una idea como es la reforma de la Casa de Soria, con el trabajo que viene realizando Javier Muñoz, pero con una idea muy importante, que sirva también de sede social, no sé si la expresión es adecuada, pero ustedes me están entendiendo, para que los empresarios de Castilla y León se puedan comunicar. Esto me parece fundamental y me parece esencial que lo resaltemos. Por tanto, estamos en la buena senda. Quizás este sea una de las primeras actividades que podemos llevar a cabo, pero sin lugar a dudas es el principio de una senda que tenemos que recorrer todos juntos de una manera importante y positiva por el bien de los castellanos y los neoneses. Castilla y León, una tierra de oportunidades. Yo sin lugar a dudas creo que es la mejor manera o el mejor corolario de definir lo que es nuestra tierra, para todos aquellos que no la puedan conocer. Estamos en unos datos de recuperación económica importantes, por encima de la media nacional, con una deuda pública por debajo de la media nacional, que nos hace que podamos decir claramente que somos una comunidad autónoma atractiva desde el punto de vista de la inversión de nuestros empresarios. Y este acto también tiene que conducir a eso. Sin lugar a dudas, ese es mi primer desideratum, el primer desideratum también de la consejera de Movilidad. Vayan ustedes a invertir a Castilla y León. Es fundamental, es esencial y además es barato. Eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Porque yo sí que tengo algo muy claro. Aquí ha quedado dicho, Gema lo expresaba de alguna manera, la importancia que tiene el empresariado. El empresario, yo siempre lo digo, algunos de los que están aquí me lo han oído decir, es el mayor vector de política social que existe en un país. Y eso hay que reconocérselo a todos ustedes. Está el presidente de la COE de Castilla y León, está la presidenta también, Ángela de Miguel, de la COE de Valladolid, o la presidenta de la Diputación de Palencia, y esto me lo han oído decir muchas veces. Me parece fundamental, me parece esencial, en mantener esta idea como criterio de trabajo y como conducta a la hora de aplicar políticas públicas. Me parece fundamental y esencial. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos en marcha con nuestro cuarto plan, marco de competitividad, una línea de acción que trabaja desde el punto de vista de la implantación de la empresa, del mantenimiento de esa empresa, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de la digitalización, de la innovación, de la fiscalidad, muy importante. Las vueltas de tuerca que estamos dando desde el gobierno regional, con las últimas aprobaciones y medidas tributarias, ahondan en eso, en una mejor fiscalidad, en una fiscalidad diferenciada, en una fiscalidad que tengan en cuenta los empresarios, y una fiscalidad diferenciada, muy importante, esencial, fundamental en nuestra comunidad, que tenga en cuenta el acento de la ruralidad. Me parece importante también tenerlo destacado. Una plataforma financiera, aquí está Pedro Pisonero, que les podía explicársela de una manera muchísimo mejor que lo pueda yo explicar, que nos conduce a que en este mandato queramos hacer más de 13.000 operaciones, en lo que son acciones público-privadas, con la intervención de Sodical, de Iberaval, de la Junta de Castileón y las entidades financieras, movilizando más de 1.950 millones de euros, algo que nos parece fundamental y esencial, ayudar al que está queriendo emprender, me parece esencial, o ayudar al que está emprendiendo, pero quiere consolidar, algo fundamental y esencial. Pero, ¿por qué invertir en Castilla y León? Muy rápido. Y continuamos con esta jornada de trabajo. En primer lugar, por nuestra ubicación física, donde estamos, somos corazón de muchas cosas, somos corazón de España, nueve comunidades autónomas nos circundan, somos corazón de Europa, porque estratégicamente así está marcado. No solo eso, sino que también una red de comunicación, que mi compañera podía hablar muchísimo más a las claras de ella, desde el punto de vista de lo que son las infraestructuras de carretera, las infraestructuras de comunicación, también las de telecomunicación, que son fundamentales, o las propias infraestructuras ferroviarias. Cuatro aeropuertos que están ahí jugando y mirando también a un aeropuerto tan importante como pueda ser el aeropuerto Adolfo Suárez. Una oferta industrial, 372 zonas industriales, más de 114 millones de metros cuadrados que están a disposición de aquel que quiera invertir y que pueda invertir en unas condiciones, sin lugar a dudas, inmejorables, que a mí me parece fundamental en ese sentido. Tres parques tecnológicos. Una diversificación sectorial, pues quizás de las más claras. Un sector de la automoción, 30.000 trabajadores, que podemos hablar de él como un sector clave y que está anclado en el territorio de forma constatable. Pero otros sectores que aparecen ahora como emergentes, aunque son nuestra historia, como un sector de la industria agroalimentaria, aquí hay representantes muy a las claras de ello, y que implica que estemos renovando lo que hemos sido siempre, agricultores y ganaderos, transformándonos y haciendo de esta comunidad autónoma una comunidad puntera desde el punto de vista de la industria agroalimentaria. 3.000 industrias. En Castilla y León, la tercera comunidad de España en industria agroalimentaria y con un potencial de recorrido tremendo desde el punto de vista de lo que es el origen, el territorio y lo que es más importante, la calidad. Por tanto, algo que me parece fundamental destacar. Otro sector fundamental, el sector de la energía, con todo el aparataje de energías limpias, energías renovables, en las cuales en muchos casos, como todos ustedes saben, somos líderes. Y un sector puntero, además, en estos momentos, como es el sector del turismo, con más de 70.000 empleos que está dando de trabajo directa o indirectamente y que, sin lugar a dudas, es una auténtica revolución. Líderes en el turismo interior de este país. ¿Dónde estamos creciendo? Pues en la tecnología de la información y la comunicación, tecnologías aeroespeciales y aeronáuticas, y también en la química y en la cosmética. Dicho todo esto, hay un factor que yo lo he quedado para el final porque me parece el factor que nos da la diferenciación, que es todo lo que tiene que ver con el capital humano. Y el capital humano, desde un doble punto de vista. Y aquí lo quiero resaltar. En primer lugar, en nuestra formación. En nuestra formación, desde que somos pequeñitos, ahí están los informes PISA, lo que están diciendo, y los castellanos y los leoneses, tenemos un liderazgo, desde el punto de vista de lo que es la educación y cómo formamos a nuestros alumnos, cómo formamos a nuestros hijos, envidiable. Y, por tanto, eso es muy aprovechable, desde el punto de vista de alguien que quiere invertir. Y, en segundo lugar, y en algo que a mí me parece una de las señas de identidad de la comunidad autónoma, como es el diálogo social. El diálogo social es una seña de identidad porque, entre otras cosas, está institucionalizado nuestro estatuto de autonomía, pero no solo eso, sino que es una manera de ser, de estar y de sentir la comunidad autónoma. Ese diálogo permanente que va más allá del conflicto, que va más allá de evitar problemas, sino, sobre todo, de resolver todos los problemas que se puedan plantear. Y yo lo tengo a santo y seña y a gala de lo que es la manera de actuar y de ser y de sentir Castilla y León. Me parece muy importante. Bueno, podíamos seguir hablando, pero no debo de hablar porque deben de hablar mis compañeros y a mí me parece importante que así lo haga. Pero, en todo caso, sí que quiero volver a agradecer a los dos Javieres, a Cantera y a Muñoz, el que hayan podido materializar esta idea que, según he entendido, viene de Santiago a París y, por tanto, yo no le voy a quitar el copyright, pero, en todo caso, en todo caso, el copyright es de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.